Hola, 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 hola mis amigos y amigas, yo aquí como siempre, que sea yo, dice papá Dios, yo aquí como siempre, miren amigas y amigas, estoy en prueba, digo yo, y aquellas pruebas, papá Dios, además del gozo que usted me da, además del gozo que usted me da, Padre amado, mi Dios todo poderoso, sí, además del gozo, este deleite, bendito sea, como siempre, por permitirme deleitar esta rique y deliciosa hambúrguer, miren con su pan, llevar, se va a llevar hasta para que, llevar, croce en, croce en, redes, a ver como ya dice, pero lo que sí que pan, amigas y amigas, miren, miren, todo, que si, pues ya puede estar sirviendo, El pan que pueden ya En otra mesa también si pueden ya Tienen tanto Gracias por su hospedaje Miren que rica Esta rica y delicia Esa hamburguesa calientita Miren Deleita ahí con su carnecita Y Y El pan me encanta Este pan va sostenido Aquí con el palito este Para que pueda Sostener la rica y deliciosa Hamburger En América, Hamburger Para nosotros los latinos Que no puedo pronunciar mucho el inglés Amigas y amigos, perdón Porque no puedo pronunciar el inglés Lleva su pepinito Su mostaza correspondiente Su leres Lechuga Porque hay que aprender inglés No hay que olvidarse del inglés Y el tomato 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 Y el cucumber Y la red onion Que no debe faltar en la rica y deliciosa Hamburguesa Ya vamos entonces Para mientras Amigas y amigos Yo como siempre Le digo Papá Diosito Esta es de él Dice Y con mucho amor Se la mandamos Bueno Le vamos a ofrecer Le vamos a brindar Como ofrenda Papá Dios Así como está Con una servilleta Así grabado Dice Que a usted le gusta Que se grabe Porque está siendo bendecido Amigas y amigos Les cuento Ya está siendo bendecido Con su cuchillito Para que lo parra Sí Sí Antes de Dice grabarla Porque está en una hamburguesa Así Está digna de 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 grabarla Amigas y amigos Porque está bien bonita Bien preparada Ajá Bien bonita Preparada Con sus vegetales frescos Ajá Gracias Con sus vegetales frescos Y su quesito Ajá Perfecto Miren para una foto Gracias A ver Deliciosa hamburguesa Separada Con mucho amor Se ve Se ve Ajá Entonces se la mandamos A Papá Dios A mi amado Dios Todo poderoso Al creador A mi amado Dios Todo poderoso El creador De los cielos La tierra El sol La luna Las estrellas Los planetas Y todo lo que en la tierra Hay Yo le digo que es el king Ajá El creador De todos los cielos La tierra El sol La luna Las estrellas Y los planetas Y todo lo que en la tierra Hay Ajá Es el Dios El Dios del universo De todo el universo El creador De todo el universo Y de toda la tierra De toda la naturaleza Dice Él gobierna todo Él es mi Dios El creador de las personas Ajá Entonces a él Le vamos a brindar Eh 900 900 billones De billones De esta hamburguesa A mi amado A mi amado Néstor poderoso A King Al de la naturaleza Al de todo el universo Y la naturaleza Y la naturaleza De todo el universo Los planetas Y Y Todo el universo Los planetas Y todo lo que en la tierra Hay Que incluyen los planetas Ajá Al de la naturaleza A él le va 900 billones De billones Por ofrenda Ajá En agradecimiento Y que lo brinda La vida Nos Nos dio El suspiro De hacer el aire Que respiramos Ajá De hacer Que lo da El respirar Él nos permite respirar Amigas y amigos Hay que darle las gracias A Dios Cada vez que nos levantamos Y cada vez Cada vez que nos acostamos Y cada vez que nos levantamos Gracias por un lindo día más Él es Dios Dice A él le alabo yo A él Él es Él es el que me hace los milagros Él es el que me regala El aire Que respiro A él le agradezco de todo Y por esa razón Uno viene arrepentida De sus pies Dice A arrepentirse De todos sus pecados Yo lo entiendo Papá Dios Y entonces Vamos a A proseguir Y como siempre Yo no perdoné Aquí mi Mi ¿Cómo se llama? Mi panque Para desayuno Pues como la una Del mediodía Por el joven lunch Y mis panque No he desayunado No es ayuno No es ayuno Me podría vendar A papá Dios el ayuno Pero simple y sencillamente Él no me ayuda A ayunar Y siento que no estoy Pidiendo ninguna petición Más bien es agradecimiento Por eso que no siento El deseo de ayunar Y clamar por las almas Ya pedí Y aclamamos Por todo el mundo Y que lo regale Clarificación en las mentes Que nos regale amor Y la sabiduría necesaria Para Nos regale amor Para poder amarnos Unos a los otros Y la sabiduría necesaria Para poder tratarnos Así Entonces vamos a proseguir A endulzar nuestro cafecito Ajá Ajá Entonces vamos a ponerlo por acá Mientras lo delictamos Nuestro panque Ajá Gracias Nuestro Lo delictamos Nuestro panque Gracias sí 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 Y ya está. Estamos grabando, estamos grabando. 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 Esa es rica y dice su tomate fresco con la red onion. Esa es rica y dice su tomate fresco con la red onion. Esa es rica y dice su tomate fresco con la red onion. Y su tomate, su cebollita. Esa es rica y dice su tomate fresco con la red onion. Esa es rica y dice su tomate fresco con la red onion. Esa es rica y dice su tomate fresco con la red onion. Esa es rica y dice su tomate fresco con la red onion. Esa es rica y dice su tomate fresco con la red onion. Esa es rica y dice su tomate fresco con la red onion. Esa es rica y dice su tomate fresco con la red onion. Esa es rica y dice su tomate fresco con la red onion. Con sonia delgado, con sonia delgado, con sonia delgado o la señora delgado de innovaciones. Esa es rica y dice su tomate fresco con la red onion. Es rica y dice su tomate fresco con la red onion. Es rica y dice su tomate fresco con la red onion.